Señores, chicas, vamos a hablar de las redes, lo que se ha movido en las redes todos estos días. Vi una foto de este joven que es muy exitoso, que se llama Lofoque. Una foto con la alcaldesa de Santo Domingo, creo que es. Sí, Carolina Mejía, sí. Y yo no entiendo por qué la foto. La foto, bueno. Porque veo como un reconocimiento en las manos de él o de ella. Esa foto fue el día de la toma de posesión de Carolina. De la toma de posesión de los cíndicos. Y que hacía Lofoque en una toma de posesión. Bueno, imagino que lo invitó, ya que ella es su comadre, no sé, por ahí va la cosa. Lo que llamó mucho la atención fue el vestuario que él tenía en ese lugar. No, ¿por qué no? Porque no se vistió de blanco. No, porque él estaba con pantalones cortos. Un tenis, un boliche. Sí. Bueno, cada quien con su estilo, digo yo. No es el estilo. Sí, pero a ti no te van a dejar entrar ahí en la alcaldía si tú hubieras ido así. No es el estilo. Lo que sucede es, es bueno que ya uno tiene una edad que va para abajo. ¿Para abajo? Sí, ya uno va para abajo. Ya cuando uno llega a 50 años, es bajando. ¿Arriba que va para arriba? No, es bajando. ¿Va para arriba? No, es bajando. Hay gente que se muere y baja y sube. Esa es otra cosa. Yo digo es que va para abajo. Es bueno que ya yo tengo los 50 y voy para abajo porque según se están viendo cosas que uno dice, pero me da vergüenza. Por ejemplo, ¿cuántos, cuántas pendejanos se ha hablado aquí de Alofoque? El tipo va con un pantalón coche y uno tenis y la alcaldesa de Santo Domingo tiene una foto con él y que son amigos. Un tipo que denigra a la mujer, es un tipo que es el principal, el que pegó una palabra que no lo dice, yo nunca le he dicho, que es la palabra más sucia. Hace el amor con tu madre, es lo que dice, pero lo dice diferente, usted sabe cuál es. Él fue el que la pegó, pegó esa palabra, que es la palabra más sucia que debe haber, que nadie puede decirle a nadie así porque con la madre no se juega en ese sentido. Y él pega esa palabra y sin embargo Carolina me dio sentir una foto con él. Entonces, si yo me pongo a hablar disparate aquí, a tratar de que la ciudad se eduque, oye, ni un, ¿cómo se llaman estos? Ni un regidor me valora. Mi querido Robert, es el arrastre que tiene ese jovencito. Sí, no importa lo que él haga. Él tiene un público que promueve, que ese público le es útil a Carolina Menina. Lo que pasa es que el político es... Sí, ese que yo puedo nominar. El político es una rumba, una rumba de qué es el político. No, yo no sé. Ya. Una rumba de ese fecales. Ay, Dios. Es un político entonces. ¿Guay? Sí, porque si a ella le interesan los seguidores de él, aunque él sea lo que sea. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que es un político es una rumba de ese fecales. Lo que yo creo es que debemos de ser un poquito más... Más cuidadosos y guardar las cosas, porque Carolina Menina es una joven respetada, según yo entiendo. Pero que no solamente es Carolina, hay muchos políticos que están con él. Todo el mundo, todo el mundo lo valora. Yo entiendo que es que el público que arrastra a ese joven, es un público, hay que decir la palabra, sí, lo voy a decir, ignorante, que no tiene mucha educación, que se puede manipular, muy pero muy fácil. Ellos tienen educación. Sí, pero tú, yo creo que tú veas, por ejemplo, pasó algo esta semana, donde dicen, ella dice que no lo hizo, ese comentario, Chedi García, sobre lo que le pasó al doctorcito. Entonces, sí, y tú quisieras ver las cosas feas que le pusieron a Chedi en los comentarios, y fue porque él envió a sus seguidores a insultar a Chedi García. Entonces, tiene un arrastro de personas, porque tú me manda a mí a lo que sé, yo no lo voy a hacer. Escuché ahí, dije que ahora es más popular uno, el chiqui. El chiquito, el chiquito. El chiquito, dije que la mujer, la mujer, tú lo encuentras lindo, eso. Bueno, tiene un gran tamaño. La mujer es que eso le llama la atención. Dice mi mamá, es que es lindo, ese muchacho se ve bien. Juega baloncesto. Mira lo que hay que hacer aquí. No, lo que pasa es que han destacado un sinnúmero de cosas positivas en el jovencito, entonces le ha llamado la atención a las chicas. Ahora bien, para concluir con el tema sobre, ya Santiago Matías y a lo foquen, no solo tiene cosas negativas, él también tiene cosas positivas que ha aportado a la televisión dominicana. Dinero, 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 dinero. Incluso, a lo foquen es popular, internacional de una manera, te digo que lo conocen en lugares que, no sé, un programa dominicano no llegaba. O sea, él ha trascendido. A pesar de que tenga cosas como la denigración en casos de mujeres, también él ha tratado de incursionar cosas que sí sean positivas en su programa. Yo he visto que él lleva a Marcos Yaroy de hablar cosas positivas de Dios. No, porque la plataforma no solamente tiene ese programa. O sea, él ha tratado de llevar personas que también aporten. Sí, lleva a Hipólito, a Leonel, a Villadera, a todos. A Leonel Fernández estuvo por allá también. Lo que pasa, él tiene algo positivo. El papá de su comadre. No, él tiene algo positivo. Es verdad, yo no lo había notado. Él tiene dinero. Y por eso es que aquí somos hipócritas, que le criticamos a los que atracan, a los que roban, lo criticamos. Le decimos, delincuentes, ladrones, el que atraca y roba y el que engaña anda detrás de dinero, porque entiende que la sociedad, cuando usted tiene dinero, lo limpia y le saca las cosas buenas. Toquicia no servía antes. Cuando venga con mucho dinero, va a ser popular en su pueblo, en su país y en el mundo. Ya lo está haciendo. Ya tiene concierto aquí. Ella, incluso, ella es la figura artística de una serie de Netflix. ¿Ya? Sí. Ya, en cuanto. Oye, como una... No importa cómo se haga. Sí. No importa cómo lo foque, consiga dinero. Él tiene dinero y los partidos políticos, los principales políticos, necesitan a los foques para que le aporte. Porque lo más pedidón y lo que no gasta de lo suyo es un político. Ahora bien. El político lo que quiere es gastar lo que tú le das, pero lo de él no lo gasta.